Bien, encontrar la magnitud y posición de las resultantes del sistema de fuerzas de esta figura Además, cada segmento de la viga desde A hasta B mide un metro O sea, de este punto a este punto un metro, de este otro punto a este otro punto un metro Y así sucesivamente hasta llegar al B Entonces, para responder el primer apartado voy a empezar trazando mi sistema de coordenadas El cual va a ser el siguiente Como las fuerzas que ves aquí están en dirección unidimensional Por tanto voy a trabajar con el eje Y para el caso de las fuerzas Entonces, digo lo siguiente Las fuerzas en forma vectorial se pueden representar de la siguiente manera F1 sería menos 20J porque su módulo es 20 pero apunta en dirección menos J Sabes que el vector unitario de la coordenada Y es la J Así que como apunta en sentido opuesto, menos J Para el caso de F2, 10J Y para el caso de F3, menos 50J Entonces, de aquí digo lo siguiente La fuerza resultante es la suma de las tres fuerzas Y como las tres fuerzas están, como digo, estamos trabajando en el problema unidimensionalmente En las fuerzas sería nada más que la suma Por tanto, la fuerza resultante sería menos 60J Entonces, el problema me pide cuál es la magnitud Pues tú sabes que esta magnitud de esta fuerza Su posición va a estar en dirección hacia abajo En dirección hacia menos J en este caso Es la fuerza resultante Pero su magnitud sería la siguiente La magnitud de esta fuerza resultante sería 60N ¿Sí? En módulo Así que ya está para el A Ahora para el B Me pide las fuerzas necesarias en A y en B Para balancear las otras fuerzas ¿Qué quiere decir esto? Bien Tú sabes muy bien que como para balancear estas fuerzas Primero, debo reconocer qué fuerzas hay Aquí están las fuerzas que nos dicen F1, F2 y F3 Pero en los extremos, en los soportes de esta barra Del punto A y del punto B Hay reacciones ¿Y qué reacciones? Pues aquí se presenta una reacción Que le he llamado una fuerza F sub A Y en el punto B una fuerza F sub B Que es una reacción en el punto B Entonces, ¿cómo voy a hallar? ¿Qué voy a hacer para hallar estas fuerzas? Pues digo, lo siguiente Voy a aplicar el torque Nos apoyamos en el torque ¿Y por qué nos apoyamos en el torque? Bueno, por una simple razón Miren, de aquí decimos Este torque está escrito en forma vectorial Pero otra manera más elegante sería esta Pero la idea es no complicarnos Así que en forma más simple sería esta de aquí Torque es igual a R por F Ya está Así que, ¿cómo traducimos esto de aquí para nuestro problema? Bueno, tomamos un punto de referencia En este caso, para hallar una fuerza de estas Voy a decir lo siguiente Voy a hallar el torque Bueno, aquí toque Aquí hay un problema de escritura mío Bueno, el torque respecto al punto A ¿Con qué intención? De que el torque en el punto A De esta fuerza A va a ser cero Pero en el torque que hace la fuerza B Va a tener un valor determinado Que es lo que queremos Entonces, ¿cómo escribo esto? El torque respecto al punto A Es igual a fuerza por las distancias Y esto es igual a cero ¿Por qué igual a cero? Porque el problema dice Balancear las otras fuerzas ¿Sí? En ese balanceo es un equilibrio Que tiene que tener este sistema Entonces, aquí digo lo siguiente El torque A sería igual a 30 por 3 Perdón, antes de eso Mencionar que las fuerzas que apuntan hacia arriba Van a ser los torques positivos Y las fuerzas que contribuyen hacia abajo Van a ser los torques negativos En este caso, 10 por 3 Quiere decir que hay una fuerza de 10 newtons Que se encuentra a 3 metros Recuerda que cada segmento valía un metro Y como se encuentra a 3 metros Respecto del punto A Pues serían 3 Luego sería menos 20 por 1 ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fuerza de 20 newtons Que está a un metro Pero que apunta en dirección hacia abajo Genera un torque hacia abajo Y ahora está otra fuerza negativa Que es de menos 50 por 7 ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fuerza de 50 newtons Que se encuentra a 7 metros Y apunta hacia abajo Por eso que es el negativo El torque está hacia abajo Y una fuerza B que apunta hacia arriba Por tanto sería la fuerza B Por su distancia hasta el punto A Que son 8 metros Y al operar estas cantidades Me queda que la fuerza en B Vale 42,5 newtons Ahora para la fuerza en A Pues voy a hacer algo similar a esto Hago un análogo Voy a hallar el torque respecto al punto B De manera que Ahora el torque sería respecto a este punto Así que el torque que hace esta fuerza En este punto es 0 Y tendría la contribución de esta fuerza F sub A En el torque Entonces hago eso De manera que Pues sería F por A Igual 8 Porque va hacia arriba Si recuerda Hacia arriba positivos Y hacia abajo negativos Entonces F por 8 Y luego sería menos 20 por 7 Aquí está Menos 20 por 7 Que es la distancia Hasta el punto B Y menos porque apunta hacia abajo El torque va hacia abajo Y así para cada término Tanto para la fuerza de 10 Como para la fuerza de 50 Al operar esto Me queda que la fuerza Tiene un valor de 17,5 Y así para 30 Amigos